Viene Yuliza, vendrá el cobro. Viene Yuliza, frente a María. ¡Yuliza, gol! ¡Gol! De la UNAM Managua, 1 a 0 el partido. ¡1 a 0! ¡1 a 0! ¿Quién creen ustedes que va a ganar? ¡1 a 0! Se viene Sandra Maciel. ¿La acertaste, Alejandro? ¿Ninguno de las dos la puso en su lista? Sí. ¿Vos la pusiste? Sí. ¡Acertó ahí Alejandro! ¡Acertó Alejandro! Se viene el cobro por parte de Sandra Maciel. Frente a Betania. ¡Sandra! ¡Viste el árbitro! ¡Sandra, gol! ¡Gol! ¡Gol de la Águila de León! ¡Se empata esto! ¡1 a 1! ¡1 a 1, señores y señoras! Prefirió potencia que ubicación. Sandra Maciel empató el partido. Se viene Wendy Flores. ¿Quién la acertó a Wendy? ¡Muro de piedra! ¡Muro de piedra! ¡Muro de piedra! ¡Vamos! Se viene Wendy Flores. Frente a María Galeano. Está grabándola ahí. Viene Wendy. María. Wendy. ¡El disparo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Wendy Flores! ¡2 a 1 arriba la Unan Managua. ¡Gol de la Unan Managua! Y en el segundo codo para las leonesas. ¡Gol de la Unan Managua! ¡Gol de la Unan Managua! ¡Viene Carolina Solís! Pensé que iba a ser como cuando estaba en Saúl Álvarez, que cobraba el quinto. Vendrá esta vez para el segundo tiro del conjunto metropolitano. 2 a 1, gana la Unan Managua. Vendrá el penal, el cobro por parte de Carolina Solís. A ver si busca la base del poste. Se viene el cobro. Carolina, ¡el cobro gol! ¡Gol! ¡Gol de las Águilas! Se empata el partido 2 a 2. Y viene Jocelyn. ¿Quién acertó a Jocelyn, Alejandro? ¿Solo vos? Alejandro acertó a Jocelyn. Viene Jocelyn Berríos. Dice BJ Palma, experiencia, va a ganar un gran BJ. No era que ibas con las Águilas, BJ. ¿Qué pasó? Te cambiaste de bando de último momento. ¿Qué ha pasado ahí, BJ? Vendrá el cobro para el conjunto de la Unan. Tercer tiro de penalti. Viene el cobro. ¡Cobra gol! ¡Gol! ¡Gol de Jocelyn Berrío! ¡Tres a dos! ¡Tres a dos! Y viene Oísis. ¡Viene Oísis! Virgilio Océ. ¡Vamos, Unan! Y felicidades por la transmisión. Gracias. Fran Antinoco. ¡Vamos, Unan Managua! Buscándole un décimo al conjunto de la Unan. Le queda 15%. Aguanta. Tendrá el cobro por parte de Oísis. El tercer tiro. De las Águilas de León. Viene Oísis. Se viene Oísis. El cobro de Oísis. ¡Gol! ¡No bueno! ¡Qué increíble! ¡Ese balón entró en cámara lenta, Alejandro! Le engañó. Tres a tres. Vamos a ver. Viene Sheila Flores. ¿Quién la acertó? ¡Muro de piedra! ¡Muro de piedra! ¡Viene Sheila Flores! ¡Vamos, María! Gracias, Nicole. Viene Sheila Flores. Nos comienzan aquí desde la barra que creen que falla Sheila. Vamos a ver. Vamos a ver si falla Sheila. Se viene la número dos de Lundán, Managua. Viene el cobro de Sheila. ¡Fallo! ¡Cabe Caño! ¡Cheira Flores! ¡Acaba de fallar el penal! ¡Increíble! Usted lo acaba de ver por Nicafú, femenino. La goleadora, la goleadora histórica del fútbol nacional acaba de fallarlo. ¡Qué dramático, señores! ¡Qué dramático! ¡Cheira Flores! ¡Falló el penal, Sheila! ¡Increíble! ¡Tiene Jessy Matute en el cuarto tiro del conjunto metropolitano! Tres a dos. Tres a tres. Tres a tres, así es. Tres a tres, señores. Buscando el 4 a tres. ¡Guerde Yensi! Por el cuarto. ¡Yensi el cobro! ¡Gol de las Águilas! ¡Gol de las Águilas! ¡Y si lo atajan aquí, María Galeano! ¡Las Águilas de León y todo el público que está presente serán campeones nacionales absolutos! Y será histórico para León, pero que no cante victoria aún. La UNAM Managua puede anotar y luego atajar Betania. ¡Gol de las Águilas de León y todo el público que está presente serán campeones nacionales absolutos! ¡Gol de las Águilas de León y todo el público que está presente serán campeón nacionales absolutos! ¡Tres señores y señoras! Y usted lo acaba de ver por Nicafú Femenino. ¡4! ¡4 a 3! ¡En penales! ¡No necesitaban tirar el... Gracias por ver el video.